este es el chocolate tradicional de Oaxaca los invito a acompáñenme a cortar unas bonitas flores de calabaza para unas ricas y deliciosas quesadillas con flor de calabaza y epazote y quesillo pues vamos a cortar nuestras flores ya tengo dos aquí cortaditas vamos y cortamos más fíjense nada más aquí nuestras flores de calabaza para una rica y deliciosa receta hay muchas flores fíjense nada más y también les quiero mostrar una bonita calabaza miren nada más de qué tamaño está la calabaza aquí mi papi fue el que sembró y miren nada más qué bonitas calabazas esta es calabaza roñosa támala pero para un rico y delicioso dulce ¿por qué no se antoja? pues los invito a quédense a ver el vídeo completo vamos a presentarles nuestros ingredientes para nuestras quesadillas pues bueno miren les presento mis flores aquí están mis flores ya cortadas ya nada más falta de que las limpiemos vamos a limpiarlas tantito y ya van a estar listas para nuestras quesadillas y nuestra masa masa de nistamal fíjense aquí está nuestra masa molí el día de hoy viernes segundo viernes vamos a tratar de hacer unas ricas y deliciosas quesadillas y pues aquí vamos a agarrar agua también la necesaria para amasar nuestra masa pasote acabado de cortar fíjense nada más un chile cuaresmeño un pedazo de cebolla y el quesillo y sal la necesaria pues bueno vamos a empezar a limpiar nuestras flores y también les quiero decir de que pues miren también mi esposo tiene antojo de unos ricos y deliciosos chochollos y nuestros chochollos ya los tenemos en nuestro canal los invitamos para que ustedes miren el canal de cómo hacer chochollos aquí en el rancho en el fogón y miren estas son las calabacitas que le voy a poner a los chochollos pero la receta que les estoy dando es la de flor de calabaza en quesadillas pues vamos a limpiar nuestras flores así es como estamos limpiando nuestras flores fíjense yo lo único que las veo que no tengan animalito adentro gusanito o a veces luego tienen gusanito por acá pero ahorita no tienen gusano y agarro con un cuchillito delgado y hago esto limpiándoles quitándoles el islito o hilito como ustedes le digan fíjense el cuerito y así lo voy cortando y la abro fíjense la abro así en dos o pueden dejarla entera como a ustedes les agrade verdad miren nada más así es como limpiamos nuestras flores recuerden de que por ahí en nuestro video de cómo hacer los chochollos mi papi me estaba ayudando a limpiar las guías las este las flores de calabaza como olvidarlo en esta mesa en este lugar yo estaba aquí mi papi estaba aquí así que yo aquí y mi papá acá y la verdad que nunca olvidar ese momento de que mi papá me haya estado ayudando siempre era muy acomedido mi papá para este ayudarme a limpiar o a cualquier cosa si iba yo a poner frijoles mi papá estaba al pendiente de que ayudarme a limpiar los frijoles a escoger y todo el frijolito para poner los frijoles mi papá y mi papá era muy acomedido la verdad era una persona de verdad que no no este no puedo explicar verdad de que si yo volviera así que volviera yo a nacer y mi papi a nacer lo escogería mil veces y millones de veces otra vez de padre que es un fue un buen papá y pues miren nada más o sea así que a mi casa se me ruedan pero pues le pido mucho a dios de que pues aquí estamos en su casita de él ahorita en el rancho pues ahora sí que esté cosechando las flores que él dejó sembrado y pues él encantado de que uno le hiciera quesadillas de que le hicieron los chochollos empanadas de todo a él le gustaba mucho este comer todo tipo de verdura y pues bueno ya me extendí mucho con ustedes estaba enseñándoles pero pues me acordé de este momento de que estuve con mi papá este limpiando las flores de calabaza y las guías estas son las guías miren y también quieren ver cómo se limpia una guía igual miren qué guía tan bonita igual también se limpia así yo con el cuchillito le puedo mejor así le voy quitando todo el hilito se le va bajando el hilito fíjense ahí está porque le limpiamos esto porque este está riquísimo para comerlo está muy sabroso y todavía quiere decir que no sé quién no se corta porque porque todavía tiene así se va cortando y así le vamos bajando todo el hilito o islito yo le digo islito fíjense así y este guetito se come este palito de la tallito de la de la guía se come, está bien rico ya cocido, está sabrosísimo y la hojita yo agarro esto y le quito igual, el hilito como si fuera el chompito de la, el tallito de la flor de calabaza y pues así seguimos limpiándolas hasta terminar y ya cuando las tengamos limpias las flores se las muestro para ya empezar a hacer nuestras quesadillas, pues bueno ya tenemos nuestras flores ya limpias, ya listas para nuestras quesadillas de flor de calabaza con quesillo y epazote pues bueno lo que está aquí ya todo picado, ya nuestras hojas de epazote nuestra cebolla rebanada nuestro chile rebanado y nuestro quesillo ya desmenuzado pues vamos a empezar a amasar nuestra masa vamos a poner un poquito de agua, vamos poniendo agüita conforme va pidiendo la masa, vamos a amasar nuestra masa porque está un poquito dura dura pero segura decía mi mamá descanse mi mamá decía ya el pan está duro pero seguro y así nuestra masa está dura pero segura aquí en el metate todavía necesita otro poquito más de agua vamos poniendo de a poquito así es amasar nuestra masa en el metate o en una tina donde ustedes se acomoden miren nada más, si ya nuestro fogón ya está prendida la lumbre fíjense nuestro comal ya listo para nuestras quesadillas agarramos nuestra masa como si estuviéramos moliendo el queso fíjense para que se desbarate muy bien cuando es masa de acabada de moler no necesito uno mucho este es un pedacito durito miren porque porque estaba como congeladita miren así es como la estamos amasando y así me sigo amasando ya hasta tenerla bien amasadita y luego ya se las vamos a mostrar cómo hacerlas pues nuestra masa ya está amasadita fíjense como se ve nuestra masa ya bien suavecita ojalá y se pueda se preste bien para hacerla vamos a agarrar nuestros zulitos para hacer nuestras tortillas necesito dos hules uno abajo y otro lo ponemos así encima dos los dos fíjense cualquiera podemos agarrar porque pongo dos para que gire cuando estoy haciendo esto la tortilla vamos a mojarse nuestra mano no las voy a hacer muy grandes las voy a hacer chiquitas medianitas ni grandes ni muy chiquitas tengo la máquina pero no les voy a enseñar a hacer en la máquina porque cualquiera puede hacer en la máquina yo les quiero enseñar a hacerlas así en la mano para todo aquel que no tiene máquina y tengan sus manos pues no se apuren no se van a detener porque las manos las tenemos gracias a dios bien completitas pero si tienen máquina pues pueden ocupar su máquina y dejen decirles que nosotros aquí a toda este quesadilla le llamamos quesadilla aunque no lleve queso porque por ahí tengo unas críticas unas que otras en las quesadillas de un placoche que no le puse queso pero nosotros aquí en el pueblo en el rancho le llamamos siempre quesadillas aunque no tengan queso o empanadas pues mire vamos ya está nuestra tortilla vamos a despegarla del plástico ahí está ojalá y se nos despegue bien vamos a atizarle el lumbre al comal aquí un hoyito muy pequeño vamos a ponerle un cachetito de masa para poderla tapar para que no quede el hoyito ahí está pues bueno vamos a poner nuestras flores de calabaza como podrán ver miren nada más antes de que se nos vaya secando esto deja decirles que ustedes pueden poner todo esto ya un poquito este si quieren fritito lo pueden freír en tantita aceite o manteca pero como yo no lo quiero frito lo quiero totalmente natural y sin grasa pues ahora sí que así lo voy a poner sin grasa vamos a poner suficiente ya pusimos chile ya pusimos tantita salecita ya pusimos el epazote ya pusimos cebolla tantita salcita vamos a poner el quesillo ahí está el quesillo y esto quiere rápido lo más pronto que se pueda porque si no nuestra tortilla se seca miren nada más aquí ya se le está secando un poquito pues vamos a taparla aquí igual echamos agüita para que pegue porque se nos estaba secando ahorita la otra vamos a procurar de hacerlo lo más pronto que se pueda miren así la sellamos vamos a darle la vuelta y una vez porque si no se nos va a quemar miren aquí esta cachito se pegó pero no importa aquí se lo pegamos vamos a hacer otra más pues bueno ya tenemos otra tortilla más aquí ya para ponerla en el comando y siempre normalmente nuestra primera tortilla siempre se nos pega por motivo de que vamos empezando a hacerla miren aquí ya como que se me quería quemar pues bueno vamos a volver a poner igual nuestra cebolla nuestro chile nuestro epazote nuestro quesillo y nuestras flores fíjense y nuestra salecita para que sepan ricas igual se le pone igual la aguita alrededor para que si se lleve bien se dieron cuenta que esta ya se despegó mejor fíjense y así la seguimos volteando esta para que se vaya ya que tenga yo varias hechas entonces ya les muestro como esta miren si no la van a voltear así bien entonces con la palita pero miren ahí esta ahí esta nuestra quesadilla así es como quedan nuestras quesadillas ahorita cuando ya tenga yo unas 4 o 5 entonces se las muestro como las vamos a abrir para comerlas pues bueno nuestras quesadillas ya esta fíjense nada mas esta fue la primera miren ahí esta nuestra quesadilla la dejamos cocinar bien cocinada para que así doradita me encantan a mi miren para que como esta en masita pues ahora si que tienen que coserse bien ahí están estas quesadillas ya listas para comerlas fíjense vamos a darle la vuelta a esta esta también ya esta fíjense ahí están nuestras quesadillas pues miren nada mas que fácil y rápido es hacer quesadillas de flor de calabaza con epazote y con este quesillo que miren riquisimas eh la verdad vamos a dejarlas enfriar un poquitito y luego ya las probamos ok llegó la hora de probar nuestras quesadillas de flor de calabaza estas son las dos ultimas que hice hice una de pura flor con quesillo nada mas me parece que es esta vamos a mirarla si miren nada mas es de pura flor con puro quesillo miren ay que ricura no? fue como se antoja fíjense y esta todavía lleva su chilito y lleva su wow fíjense nada mas que ricura de verdad que están super pero vamos a comernos una de estas doraditas que les parece así ay 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 Lupita se va a comer esta no esta esta se va a comer Lupita y esta vamos a abrir las dos ay y viene nada mas con el cuchillito para no destruirla mucho y viene nada mas esta ricura papá no se antoja y viene nada mas ay 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 vamos a abrirla otra vez que tal si se les antoja mas viendo una y otra no? miren wow calientita si aquí una salsita pero yo no le puse no le voy a poner salsa por motivo de que ya tiene chilito pero pues aquí tengo una poquita de salsa en un vasito que ya me quedo es de puro chilito miren nada mas miren nada mas vamos a comerla asi es de puro chili como yo casi no como mucho chili imagínense nada mas nada mas para darle la mordida para darle la mordida mmm vamos a comerla primero ustedes y luego yo no? de verdad no quieren? miren nada mas entonces va para mi mmm 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 otra no mas otra por ustedes mmm miren nada mas yo ya casi voy con la mitad de quesadilla y la verdad que todavía no me lleno pero ya tengo otras aquí extendidas una para mi esposo y una para mi mas fíjense que ricura de quesadilla entre de mas le ponen pues mas rica esta pero luego la tortilla como no esta muy grande pues se explota verdad? revienta pero miren nada mas a poco no se antojan estas ricas y deliciosas quesadillitas miren nada mas háganlas háganlas es facilisimo hacerlas fíjense miren nada mas con una rica y deliciosa salsa pero pues yo no pido mas salsa porque tiene chilito y sabe riquisimo si la quieren lo quieren picoso no le quiten la avena y pues bueno estoy aquí en la casa de mi papi ahora si que en la casa del rancho a donde nos criamos nosotros y pues los invito mi canal es las delicias de lupita suscribanse es totalmente gratis no les cuesta nada toquen la campanita para que le llegue notificacion cada que hacemos video y pues los invito compartan nuestros videos y en la cajita de descripcion estan todas las cantidades que ocupamos aqui de flor no puedo decirles cuanto use de flor por motivo de que la verdad que trajimos bastantissimas flores y ahora este es segundo viernes de de semana santa de cuaresma y pues miren nada mas pues ahora aqui estamos compartiendo y comiendo estas ricas y deliciosas quesadillas ahorita voy a ir a con mi comadre con mis compadres con mi hermano y mi cuñada hermana de mi esposo a convivir a comer estas ricas y deliciosas quesadillas que tambien voy a hacer chochollos y los invito vean el canal de los chochollos si haganlas tienen la oportunidad haganlas estan muy sabrosas no se van a arrepentir y pues bueno nos vemos en el proximo video y que dios me los bendiga a todos bye